Por fortuna Manizales desde el 2010 cuando cambió el nivel de actividad a Amarillo ha venido trabajando en materia preventiva, visitando las familias que están ubicadas en las zonas rivireñas de la desembocadura de Río Claro en el río Chinchiná hasta el kilómetro 41 actualizando los censos, visitando las familias, haciendo el montaje de los sistemas de alertas tempranos manuales y también remotos que se activan desde Manizales. En eso hemos venido trabajando, seguiremos trabajando dado el cambio del nivel de actividad de Amarillo a Naranja y mucho más. Vía WhatsApp lo hemos venido haciendo con las familias que habitan en las riberas del río de manera presencial con los habitantes de esos sectores, llamadas permanentes a través de nuestras cadenas de llamadas de todas las familias que habitan en la ribera del río Chinchiná. Esas han sido como las estrategias que hemos utilizado a través de la unidad de gestión de riesgo para llegar a las familias que habitan en esos sitios. Dentro del plan de contingencia que tiene Manizales, los organismos de socorro tienen asignadas unas familias por unos tramos que tiene el río Chinchiná. Ellos han estado permanentemente también visitando estas familias. Ellos tienen muy claros los números telefónicos, los puntos donde viven. Al momento de activarse el plan de contingencia, ellos deberán llegar a los puntos y procurar y verificar que las familias hayan hecho la evacuación respectiva.